Nosotros somos la underside carnal Desde la escuela cagando el palo con un repote en dirección vivía Desde ese entonces mi jefita sabía que me iba a perseguir la policía Andando en la madrugada rayando paredes tachando contrarios fumando maría Si eran mis días me acuerdo tenía como 12 años Andaba para arriba andaba para abajo clickeando en la U.S. no había trabajo Solo éramos niños viviendo el peligro que se viven en los barrios marginados Desde ese lado el lado bajo como los gallos puro navajazo Guiado con morros pero alocados por eso mejor hágase para un lado La policía que chinga a su madre seguimos rompiendo las leyes de antaño Azul y seguiste los baños ya saben contrarios aquí les hacemos daño Fumando maría que la policía que es su madre Soy loco machín claro que sí creado en la calle Fumando maría que la policía que es su madre Soy loco machín claro que sí creado en la calle Fórjalo, véndelo, fúmalo, pásalo Guaya me tengo bien rojo en los párpados Vándalos gozando escándalos Llego en la casa y me dicen ¡Qué bárbaro! Yo de esto no me retiro Pura calidad lo que yo respiro Voy a matar el mismo pájaro De dos tiros Desde la plaza hasta la esquina Llega la placa chequeo de rutina Chingue su madre los municipales y la vecina en su pichicortina Vámonos Ricky le damos padela Acuérdate que dejamos la escuela Y me tocaron los morros del barrio cuando caía pa' cazar a mi abuela Pura pinche hueso Ya te la sabes ese Saludos pa' toda la bola que ya en el barrio permanece Que chingan su madre los piches chapetes Dicen que traen fierro, dicen que traen huete Aquí todos los míos se comprometen Yo soy el que los delitos comete Aquí en mi barrio todos traen cuchillo Que onda puto no se ponga amarillo Me sobra experiencia y me sobra el colmillo No se comparen son piches morrillos Yo no soy nuevo ya cumplí condena A este perro soltaron la cadena Tragó pura crema de sal que envenena Fumamos hierba pero de la buena Pa' que chingarte eso no es necesario Vayan a la verga todos los contrarios Controlamos todo aquí en el vecindario El 821 en Frenos es mi barrio Fumando marica La poliching es su madre Soy loco machín Claro que sí Criado en la calle Fumando marica La poliching es su madre Soy loco machín Claro que sí Criado en la calle Pa' las cuerdas o los trompos Desde morro callejero Barrio loco Como nos tocó vivirla aquí de todo Nada nos sorprende ese fúmese otro Chacucero desde primero Rapero peleonero con los de tercero Perro Paso el tiempo y vimos a muchos cajer A mi ningún pendejo me va a sorprender Pa' vender la peseta me sé la receta Si no sabe qué onda aquí no se meta Nadie conoce lo que hace Hasta que riega su pinche maceta Puñetas En el tramo clava la paleta Los géneros se duermen con la boca abiertazo Del cuadro de lado bajo Tomándote el rollo no se me entrometa Fuga la auruga vamos a fumar Pues arra aleluya y así no más No soy cristiano pero fumo una Loco prendido pues hasta la cuna Marihuana no multiplico Y a tu ruca la del clico Mis homies se rolan estilo de bacha Tú les compras flores a las cucarachas La pinche poli me pela la riata Les pintamos dedo y ya ni se para Saludos vecina la puta y la liandra Ellas es morrilla chismosa con liandra Les pintamos dedo y ya ni se para Saludos vecina la puta y la liandra Ellas es morrilla chismosa es con liandra Y esas es morrilla chismosa es con liandra Fumando marique la poli Chingue su madre Soy loco machin Claro que si Criado en la calle Fumando marique la poli Chingue su madre Soy loco machin Claro que si Criado en la calle Significa Decisía Asimil 22 Et